Hola, ¿qué tal? Tiempo para las noticias de este lunes 5 de noviembre. Una jornada en la que de nuevo tenemos que hablar de la subida del paro en Asturias en el último mes. 2.055 personas en octubre, lo que arroja un total de 72.617 desempleados en la región. Mientras tanto, como no podría ser de otra manera, los jóvenes siguen formándose y esta mañana más de 30 universidades se ofrecieron e informaron de sus planes de estudios a alumnos asturianos en Oviedo. Son la generación mejor formada de la historia de nuestro país y, sin embargo, para ellos, de momento, se abren unas perspectivas laborales muy poco lagüeñas. Imagen de entrada de una jornada marcada por los tribunales y las hipotecas y que nos deja otros contenidos en titulares. La policía mantiene abiertas las investigaciones y las posibilidades de detener a más integrantes de la banda del Zulo del Naranjo. Asturias siempre alerta por nieve, viento y fuerte oleaje. Se recomienda extremar las precauciones al volante. Arcelor reabrirá en diciembre todas las baterías de COC dañadas en el incendio del mes pasado en Avilés. Profesional de la electrónica, bien relacionado y sin problemas económicos. Ese es el perfil del cabecilla de la banda que durante décadas mantuvo un Zulo perfectamente equipado en el Naranjo y que, aunque ya fallecido, dejó una trama sobre la que ahora está centrando sus investigaciones la Policía Nacional. Se hacían llamar ETAs Turcón. Eran los años del plomo, los 70, los 80, los 90, con la banda terrorista ETA en plena actividad. Pero estos, los integrantes de esta banda, estaban lejos de los credos abertzales. Vivían en pisos de lujo, disfrutaban de una posición económica cómoda y quizás gracias a esa doble vida estuvieron activos desde su base Zulo del Naranjo vetense desde 1974 hasta 2017. Bueno, eran personas adultas, cuando digo adulta quiere decir que no eran jovencitos. Bueno, una posición aparentemente económica, aparentemente desahogada, bien relacionado socialmente. Esto mismo les permitió dirigir acertadamente sus peticiones contra distintos, como decía, empresarios y profesionales de la medicina, de otros sectores. También contra alguna escogida escritora asturiana. En fin, quiero decirle que han tocado prácticamente todos los ámbitos. El fallecimiento en 2012 libra al líder de la banda de pasar a manos de la justicia, no así a una mujer ya detenida y a otro hombre que está siendo investigado. No tenían antecedentes, no tenían denuncias, estaban limpios. ¿Por qué se pasaron al lado oscuro? Es la gran incógnita. También tenían incluso lazos familiares. La mayor parte de los delitos ya han prescrito, pero el caso sigue abierto. El Naranjo es oscuro y alberga secretos. El Gobierno del Principado de Asturias ha declarado este lunes el paso a fase de preemergencias del Plan de Nevadas del Principado de Asturias a la vista de la previsión meteorológica para los próximos días y de constatar que ha finalizado el episodio de nevadas. Así, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha procedido a declarar el paso a fase de preemergencia a las 10.29 horas, según indican desde el Ejecutivo Autonómico en nota de prensa. El Plan Nevadas es un plan de carácter estacional que, con carácter general, se activa anualmente en fase de preemergencia, prevención y vigilancia entre los meses de noviembre y abril. El número de parados registrado en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, antiguo INEM, en el Principado de Asturias, al término del mes de octubre, se situó en 72.617, lo que supone un total de 2.055 desempleados más respecto al mes anterior. De esta forma, en términos relativos, el aumento del paro durante el pasado mes en Asturias fue del 2,91% respecto al mes anterior. Con respecto al mismo mes del año anterior en la región, hay 4.983 parados menos, lo que supone un descenso del 6,42%. A nivel nacional, el número de parados registrados en las Oficinas de Empleo subió en octubre en 52.194 desempleados respecto al mes anterior, su segunda menor alza en este mes desde el ejercicio de 2008. En Asturias, el paro subió en octubre principalmente en el sector servicios, con 1.687 desempleados más. Si bien también se incrementó en la industria, 256, agricultura 87 y en el colectivo sin empleo anterior, 46. Por contra, el paro se redujo mínimamente en el sector de la construcción, con 21 parados menos. Más de la mitad de las personas apuntadas al paro en Asturias en el décimo mes del año son mujeres, 41.112 frente a los 31.505 hombres. El Hotel de la Reconquista de Oviedo acoge hoy el Salón de Orientación Universitaria Unitour. El Salón de Orientación Universitaria nació hace 13 años para intentar que los estudiantes de bachillerato tomaran su decisión de elección de carrera de forma más meditada, conociendo una oferta amplia de universidades y grados y resolviendo de forma personalizada todas las dudas para las que no encuentran respuesta por otras vías. El evento se dirige a estudiantes de bachillerato, padres y educadores interesados en recibir consejos que orienten a los alumnos sobre las titulaciones y universidades a las que pueden acceder, grados que se imparten en cada centro, planes de estudios, tarifas y precios de matriculación, becas o alojamiento en las residencias universitarias de los propios centros. Y nuestra encuesta diaria la realizamos precisamente en este evento. Preguntamos a futuros universitarios qué van a estudiar, cómo van a ganarse la vida. Entre Ingeniería eisen industrial y Ingeniería de organización industrial, porque es lo que me gusta. Bueno, a mí me gustaría estudiar Ingeniería Mecánica, porque, no sé, desde pequeño me gustaron mucho los coches y todo relacionado con los motores, entonces, no sé, me gustaría estudiar eso. Pues me interesaba el doble grado de ADE Informática. En teoría ADE y Derecho, pero no lo sé muy bien si voy a estudiar ADE con otro doble grado. La carrera de Derecho. Yo quería hacer, desde pequeño, una Ingeniería Industrial, porque me metió mi tío en esto y, sinceramente, me gusta bastante la carrera. Me gusta la combinación de Ingeniería y algo más social. Quiero ir por la rama de Comunicación, Periodismo o incluso Derecho para hacer un doble grado. En Madgui, seguramente. En la Universidad Politécnica. Al parecer hay una universidad en Gijón y está cerca de mi casa y, no sé, lo veo muy bien. Sí, desde pequeña siempre me gustó la Abogacía y el Derecho. Me gusta la combinación de Ingeniería y algo más social en Madrid, seguramente. Es que, desde pequeño, he sentido siempre mucho interés por el mundo de la empresa. Yo he pensado estudiar en Oviedo por ahora, todavía no lo estoy seguro, ni en qué universidad, pero seguramente sea en Oviedo, sí. Y luego, seguramente, haga un máster en Madrid o donde pueda. ArcelorMittal ha decidido arrancar todas las baterías de Cogdall de Avilés dañadas en el incendio del pasado día 16 de octubre. Según ha podido saber el comercio, en los próximos días se contratarán los trabajos necesarios para instalar una nueva galería de alimentación de la Torre de Carbón número 1, que abastece a las galerías 1 a 4, además de la reconstrucción de las tuberías de gas dañadas. La previsión es que estas tareas concluyan a finales del mes de diciembre, lo que permitirá la plena producción de las instalaciones de la multinacional. El resto de baterías, de la 5 a la 8, ya habían recuperado su actividad en los días posteriores al incendio. La empresa ha tomado la decisión de recuperar todas las baterías, a pesar de que la planta de Avilés cerrará de forma definitiva en diciembre de 2019, cuando entren en funcionamiento las nuevas baterías de Cogdall de Gijón. El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ha manifestado hoy que esperan que el PSOE se tome la reunión de esta tarde, prevista para acercar posturas respecto a las cuentas de la región, igual de en serio que ellos se lo toman. Generales, y ahí lo que pedimos es que todos se lo tomen igual en serio que nos lo tomamos nosotros. Nosotros esperamos que el PSOE se lo tome igual en serio, porque, si no, yo creo que sería un mal mensaje. Yo creo que necesitamos un mensaje de participar, de que es importante, de que estamos en la posibilidad de tener unos presupuestos autonómicos, y de que nosotros vamos a estar a la altura en lo que nos toca, que es tomarnos en serio, estar todos en la reunión e intentar avanzar en acuerdos, avanzar en propuestas, y yo creo que es posible que haya presupuestos este año. En cuanto al tráfico, el puente del 1 de noviembre ha transcurrido en las carreteras asturianas sin ningún fallecido. Sin embargo, en los 53 accidentes que se han producido entre el miércoles 31 de octubre y el domingo 4 de noviembre, han resultado heridas ocho personas, dos graves y seis de carácter leve. Por otra parte, el conductor de un camión accidentado en la A66 a su paso por Oviedo ha resultado hoy herido de carácter leve tras salirse de la vía el vehículo, por causas que se desconocen, y volcar posteriormente. Los afectados de idental siguen luchando y ya hay más de 150.000 reclamaciones a nivel nacional. Para hablar un poco del tema a nivel regional, se encuentra aquí con nosotros José María Calvo, coordinador de la Asociación de Afectados de Idental en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carmen. ¿Cuál es la situación actual en Asturias? Bueno, mira, la situación actual, estamos un poco en tiempo muerto, que podríamos considerar. Fueron aprobadas las PNLs, o sea, las proposiciones no de ley, en las cuales, digamos, que nos concedían peritajes gratuitos y justicia gratuita. Ahora lo importante es que hagan, digamos, la ejecución. Es lo que estamos esperando. ¿Han hecho manifestaciones? ¿Van a continuar con ellas? Sí, concretamente, el sábado, hacemos una manifestación en Gijón, que saldrá desde el Hipercor de Gijón, a las 18 horas, con destino a la plaza mayor, digamos, del Ayuntamiento de Gijón, haciendo diversos recorridos por las calles de Gijón. ¿Cuántos afectados hay aproximadamente en Asturias? Bueno, afectados, un número, digamos, exacto, no lo sabemos. Se habla sobre unos mil, a nivel de Asturias, en general. ¿Cuál es? ¿En la plataforma cuántos miembros sois? Bueno, en la plataforma ya no es plataforma, ya nos hemos constituido en asociación, sin ánimo de lucro, y, digamos, contabilizados, somos unos 200, 220 personas, no quisiera equivocarme, ya afiliados como tal. ¿Cuál es el promedio de dinero estafado por persona? Bueno, vamos a considerar sobre 5.000 euros, la media que se puede considerar, 5.000 euros. ¿Cuál es el mínimo y el máximo? El máximo, pues, en que yo tenga conocimiento, sobre 9.000 euros, y el mínimo, así, que tenga más o menos conocimiento, pues, acercándose a los 2.000. ¿En algún momento pensaron que pudiesen ser objeto de una estafa? No, indudablemente ninguno, ya que el argumento era, precisamente, que había un dinero que ponía el principado y tal, como una ayuda, pues, eso, ya que consideramos que la gente que acudíamos a estos sitios, pues, generalmente, somos gente de bajos recursos. Entonces, claro, el anuncio era ese, ¿no?, que había una aportación del principado, etc., etc., ¿no? Entonces, digamos que ese fue el primer engaño. ¿Cuándo se dieron cuenta de que podía ser una estafa? Bueno, concretamente, yo, esta fue propiamente dicha, tardé en darme cuenta, pero lo que sí me di cuenta es que eso no tenía una seriedad, ya que desde el segundo día, digo el segundo, porque el primero te parece una maravilla, vas allí, te hacen un estudio, automáticamente ya ese día te sacan una radiografía, y, bueno, firmas el contrato y sales contentísimo. De hecho, por poner un propio ejemplo, la valoración que me hicieron a mí fue 12.000 y pico euros, y entonces me quedó en 4.000 y pico, entonces, pues, sinceramente, casi me dieron ganas de darle un beso a la chica que nos hizo el contrato. Mi mujer y yo salimos maravillados. Oye, pues, por una vez en la vida hemos tenido suerte en algo y tal. No fue así, falsa equivocación. Los partidos políticos, ¿qué les han dicho? Bueno, los partidos políticos, tengo que señalar que el PP, aunque parezca un poco políticamente hablando, y Podemos, son los partidos, vamos a decirlo así, de un extremo a otro, más o menos, en los cuales son los que a día de hoy más nos han ayudado. El primero, por supuesto, Podemos. Podemos, se ha aburcado mucho, nos ha ayudado en todos los aspectos. Y esperemos que sigan, de alguna forma, nos gustaría que se implicaran todos, ya que estamos hablando de un tema muy grave, la salud. La salud, entiendo que debe ser una cosa de importancia a nivel nacional. ¿Esto ha afectado solamente a personas adultas o también a niños? No, no, ha afectado a personas de toda índole, tanto algún niño, concretamente, a personas, digamos, de medianas edades, y a personas como, bueno, como por ponerme yo como ejemplo, pues ya un poquitín más entradas en años. Y a algunas personas, concretamente, de más años que tengo yo. ¿A dónde más van a recurrir? Bueno, nosotros, hasta ahora, digamos que hemos tocado todos los palos, todos los estamentos sociales, a todos los políticos, a todas las instituciones, en fin. De hecho, si no hay novedad, una pequeña representación van a ir, o vamos a ir, no lo sé, a Bruselas, precisamente, a hacer un llamamiento a, nunca mejor dicho, a los políticos de la Comunidad Económica Europea, o sea, al Parlamento Europeo. ¿Cómo podría unirse la gente que quiera entrar en la asociación? Bueno, es muy sencillo, todos los afectados y afectadas, de Asturias, concretamente, pues pueden dirigirse a nosotros, en la medida que cualquier persona que haga cualquier pregunta de los afectados, mismamente, en el ayuntamiento, en cualquier punto y tal, nosotros, concretamente, nos reunimos, a partir de que ya somos una asociación sin ánimo de lucro, en el Ateneo de la Calzada, en Gijón, concretamente, ¿no? Entonces, nos vamos a reunir, si no hay novedad, todos los viernes, de 6 a 9, en lo cual, invitamos, a nivel individual y a nivel colectivo, a todos los afectados y afectadas, a que den ese paso. Den ese paso en lucha, entiendo, por sus derechos, y, en principio, por su salud bucodental, y que, todos unidos, como algunos compañeros y compañeras dicen, seremos siempre más fuertes. Claro. Pues, muchísimas gracias, José María Calvo. Bueno, pues, gracias a vosotros por concedernos esta pequeña entrevista, y, nada, daros las gracias y deciros que sois todos los medios de comunicación, que nos estáis ayudando y aportando y tal, y que, de alguna forma, en la medida que podáis, sigáis haciéndolo. Eso esperamos. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a vosotros, Carmen. Nosotros volvemos con las últimas noticias. Y, en un momento, una vez finalice este espacio informativo, tiempo para el análisis deportivo en el programa Juego de Dos. Su director, Carlos Rodríguez, nos adelanta contenidos. Pues, estamos a punto ya de empezar Juego de Dos en cinco minutos. Invitados ya llegando. Alguien se preguntará cuándo suelen llegar los invitados, y, como en Juego de Dos lo contamos todo, pues, es simplemente media hora antes, más o menos, es cuando están citados. Vamos a ver ese pre-derbi que está a punto de empezar. Vamos a ver los malos resultados de esta semana, tanto del Real Oviedo como del Sporting, que los dejan en medio de la tabla, y con ganas de que retomen y levanten el vuelo y se metan pronto en los puestos de promoción. Las secciones, las habituales del programa, y eso, pendiente ya del derbi, ya a diez días, es lo que, fundamentalmente, vamos a tratar en el programa de hoy. Y hasta aquí la información de hoy. Y nos vamos, precaución en la carretera, porque ya saben que vuelve el temporal. Recuerden que estamos en contacto en el correo opinión arroba es asturias punto tv, y en el WhatsApp 722-601-868, donde pueden mandarnos todos sus vídeos. Volvemos mañana a las nueve y media de la noche. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!